China y Rusia hacen temblar a la OTAN. Las dos superpotencias han unido fuerzas, desatando una sinfonía de poderío militar en el mar de China meridional. Su maniobras conjuntas, denominadas John Shea 2024, no sólo demuestra una capacidad operativa sin precedentes, sino que envía un mensaje inequívoco a Occidente. Si quieren guerra, aquí la tienen. Buques de guerra avanzados, helicópteros de ataque y soldados de élite se mueven con precisión calculada, simulando enfrentamientos antiaéreos y antisubmarinos. En segundos nada más, verás un video con el protocolo que acompañó este momento tan complejo que dejará con el seño fruncido a los sotanistas. ¿Una declaración de guerra? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Están armados y van por la OTAN. La noticia de que China y Rusia han iniciado ejercicios militares conjuntos ha sacudido a Occidente. Mientras los líderes de la OTAN aún digieren los ecos de la cumbre reciente, donde se debatió la amenaza que representa China, según ellos, estos dos colosos han decidido enviar una señal clara y contundente. ¿Están preparados y listos para cualquier eventualidad? Ya antes de adentrarnos en los pormenores de esta demostración de fuerza, compartiremos con nuestra audiencia un video bastante explícito que capturará los formalismos previos a estos ejercicios. El mar de China meridional, un lugar cargado de historia y tensión, es el escenario elegido para los ejercicios John Shea 2024. Esta vasta extensión de agua, que ha sido testigo de innumerables confrontaciones y disputas territoriales, ahora alberga los buques de guerra de dos de las potencias más formidables del mundo. Las corbetas Grand Key y Res Key, orgullo de la flota rusa del Pacífico, han navegado hasta la ciudad portuaria de Shanghian, en la provincia de Guangdong, donde se ha unido al destructor de misiles guiados Nanning y los fragatas de misiles guiados Xiangning Da Li de la Armada China. Los ejercicios que incluyen maniobras antiaéreas y antisumarinas se desarrollarán hasta el miércoles 17 de julio. Durante este tiempo, se espera que las fuerzas navales de ambos países no solo afiancen su capacidad de respuesta conjunta ante amenazas marítimas, sino que también envíen un mensaje inequívoco a sus adversarios. La paz y la estabilidad marítima y regional son prioridades que defenderán con determinación férrea. Pero estos ejercicios no son solo una demostración de poderío militar. Los seminarios profesionales, las visitas a barcos y las actividades de intercambio cultural, como clases de Tai Chi y partidos amistosos de pelota, subrayan una colaboración que va más allá de lo táctico. Es una alianza cimentada en la comprensión mutua y la cooperación. Un frente unido contra cualquier desafío que pueda surgir. La elección del mar de China meridional no es casual. Esta región ha sido un punto de fricción constante, con reclamaciones superpuestas y enfrentamientos que han puesto a prueba la diplomacia y la paciencia de los actores involucrados. Al realizar estos ejercicios aquí, China y Rusia no solo muestran su dominio del escenario marítimo, sino que también reafirman su compromiso con la defensa de sus intereses estratégicos. Para entender mejor la magnitud de estos ejercicios, es crucial recordar que las maniobras conjuntas entre China y Rusia no son un fenómeno reciente. A lo largo de los años, ambas naciones han llevado a cabo múltiples ejercicios militares conjuntos, fortaleciendo cada vez más su capacidad para operar como una unidad cohesiva. Estos ejercicios no solo mejoran la interoperabilidad de sus fuerzas armadas, sino que también envían un mensaje potente a la OTAN y a cualquier otra alianza que pueda considerar una amenaza para sus intereses. En términos históricos, la relación entre China y Rusia ha sido compleja y multifacética. Desde la Guerra Fría, cuando ambos países eran aliados comunistas, hasta los días más recientes, donde la cooperación ha sido impulsado por intereses comunes y desafíos compartidos, esta alianza ha evolucionado y se ha adaptado a las cambiantes dinámicas geopolíticas. Hoy, frente a una OTAN que percibe a China como una amenaza creciente, esta colaboración adquiere una nueva dimensión. Los números detrás de estos ejercicios son igualmente impresionantes. Las corbetas rusas Gromiki y Reski, equipadas con armamento de última generación, se complementan con el poderío del destructor Nanning y las fragatas Xiaoning y Dal Li de la Armada China. Juntos forman una fuerza naval formidable, respaldada por helicópteros e infantes de marina altamente entrenados. Este despliegue no solo muestra la capacidad ofensiva de ambos países, sino también su habilidad para coordinar operaciones complejas en un entorno marítimo desafiante. Además, el contexto coyuntural no puede ser ignorado. En las últimas horas, informes han surgido sobre movimientos significativos en la región, con observadores internacionales siguiendo de cerca cada maniobra. La respuesta de la OTAN a estos ejercicios será crucial para determinar el curso de las relaciones internacionales en los próximos meses. ¿Optarán por una postura conciliadora o se prepararán para una escalada en la confrontación? Solo el tiempo lo dirá. En los primeros días de estos ejercicios, las maniobras antiaéreas y antisumarinas serán cruciales para evaluar la capacidad de ambas fuerzas navales para neutralizar amenazas aéreas y submarinas. Estas prácticas no solo pondrán a prueba la destreza de los marineros y pilotos, sino que también servirán para ajustar tácticas y estrategias en tiempo real, asegurando que ambos países estén preparados para enfrentar cualquier eventualidad. La historia ha demostrado una y otra vez que las alianzas fuertes puedan cambiar el curso de los eventos mundiales. Desde las grandes coaliciones de la Segunda Guerra Mundial hasta las alianzas estratégicas de la Guerra Fría, la capacidad de los países para trabajar juntos en tiempo de crisis ha sido un factor decisivo en el resultado de los conflictos. En este sentido, la colaboración entre China y Rusia no solo fortalece su posición en el escenario mundial, sino que también plantea nuevos desafíos para la OTAN y sus aliados. Las actividades de intercambio cultural, como las clases de Tai Chi y los partidos amistosos de pelota, no deben ser subestimadas. Estas iniciativas, aunque aparentemente triviales, desempeñan un papel crucial en la construcción de relaciones interpersonales y la creación de un entendimiento mutuo más profundo entre los miembros de ambas Fuerzas Armadas. En un conflicto potencial, estas conexiones personales podrían marcar la diferencia entre la cooperación y la desconfianza. El impacto de estos ejercicios en la estabilidad regional también es significativo. El Mar de China Meridional ha sido un punto caliente de disputas territoriales durante décadas, con múltiples países reclamando partes de esta rica y estratégica región. Al realizar estos ejercicios aquí, China y Rusia no solo demuestran su capacidad para operar en este entorno desafiante, sino que también envían un mensaje claro a los países vecinos y a la comunidad internacional. Están dispuestos a defender sus intereses con todos los medios a su disposición. La presencia de helicópteros e infantes de marina en estos ejercicios subraya la versatilidad y la capacidad de proyección de fuerza de las Armadas China y Rusa. El simbolismo de estos ejercicios no puede ser subestimado. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande en Crianes de la Patria